Hola, bienvenidos a Verdad Plural. Actualmente en el Congreso de la República cursa un proyecto de ley que busca darle una segunda oportunidad a aquellas personas que son deudoras morosas y que están reportadas en las centrales de riesgos como Data Crédito. Esta es una iniciativa del Legislativo y estipula que las personas que cancelen su deuda dentro de los primeros seis meses de vigencia de esta ley podrán salir de esas centrales de riesgos. Este es el tema que vamos a trabajar hoy en Verdad Plural y la pregunta que le vamos a hacer a ustedes para que por favor nos respondan a través de las redes sociales y la que vamos a trabajar aquí con nuestros dos contertulios del día de hoy es ¿está de acuerdo con que exista esa amnistía para los deudores morosos? Respóndanos por favor. Comuníquense con nosotros a través de Twitter e Instagram. Nuestras redes sociales son arroba teleantioquia numeral verdad plural y en Facebook estamos como canal teleantioquia. Para hablar de este tema que yo sé que le interesa a muchísimos colombianos porque se dice que más de 100 mil personas hoy están reportadas en estas centrales de riesgos. Para hablar con nosotros está el doctor Julio César Leal, él es economista, especialista en legislación tributaria y es hoy el gerente de la empresa Leal Consulting. Doctor Julio César, gracias por aceptar la invitación a Verdad Plural. Muchas gracias a ustedes por la invitación, es un gusto acompañarlos. Y también está con nosotros el doctor Daniel Diosa Martínez, es abogado, especialista en derecho tributario. Doctor Daniel, gracias por estar con nosotros hoy. Por el contrario doctora Amabel, muchas gracias a Verdad Plural por la invitación, es un gusto para mí estar el día de hoy acá. Y empecemos con la pregunta que les hicimos a ustedes nuestros televidentes, se las vamos a hacer, ustedes contestan sí o no y ahí empezamos a desarrollar el tema. ¿Usted está de acuerdo con esa amnistía doctor Julio? Estoy de acuerdo, completamente. ¿Usted está de acuerdo con esa amnistía doctor Daniel? Estoy de acuerdo, parcialmente. Bueno, ahora vamos entonces a desarrollar el tema. Mientras tanto, los invitamos a conocer el contexto de este tema. En el Congreso de la República, comple trámite un proyecto de ley que buscaría modificar la Ley Estatutaria 1266 de 2008 de AVEAS Data, dando una especie de amnistía a los deudores morosos reportados en las centrales de riesgo. La Ley de Borrón y Cuenta Nueva es autoridad de los senadores Luis Fernando Velasco y David Barguil y busca que la gente se motive a tomar medidas con respecto a sus deudas y obligaciones bancarias, ya sea con el pago completo de la deuda o mediante un plan de refinanciación. De aprobarse este proyecto de ley sería un alivio para millones de colombianos que se encuentran reportados en data crédito y que están a la espera de que la Cámara de Representantes tome una decisión sobre el destino de esta iniciativa que les permitirá una segunda oportunidad para tener vida crediticia. Mientras que la propuesta ha sido respaldada por el ciudadano de a pie, el Banco de la República ha señalado que la medida puede tener efectos colaterales negativos en el crédito digital y que puede afectar el crecimiento de Colombia en materia financiera. Se debe aprobar el proyecto de Borrón y Cuenta Nueva que busca una amnistía para deudores morosos, hoy en Verdad Plural. Ahí está entonces nuestro tema ya planteado. Doctor Julio, ¿usted por qué está absolutamente de acuerdo con esta propuesta? Yo estoy de acuerdo porque la ley además contempla algunas personas que han sido reportadas, por ejemplo, sin culpa, les han suplantado su identidad, les han robado sus cédulas y han sacado, por ejemplo, créditos a nombre de ellos. Lo que trae la ley es que les trae un beneficio y es que le dice dentro del registro, dice que esa persona fue por suplantación, que tiene una mora o que tiene un problema con el sistema crediticio, entonces eso le beneficia. Pero, ¿cómo así? No entiendo. Si comete un error una entidad bancaria o si hay una suplantación, ¿cómo es que entonces uno como usuario del servicio financiero va a quedar con ese reporte en las centrales de riesgos? No hay nada, y ahorita que nos diga el doctor que es abogado, que uno pueda exigir para que lo saquen de esas centrales de riesgo porque realmente uno nunca cometió esa mora. Lo que pasa es que como tiene la deuda y probablemente no puede pagarla, pues actualmente esas personas aparecen ahí reportadas, pero no tienen la nota de que es por un tercero que le está perjudicando. Entonces ese proyecto de ley, al traer dentro de la ley la posibilidad de que se haga esa anotación, pues es un beneficio para esa persona, porque puede ser que no haya pagado, porque no puede, pero no tiene culpa porque está inmerso en un proceso que él no participó. Alguien utilizó su tarjeta para hacer compras, etc. Es que eso me pasó a mí, por eso es que me angustié. Entonces, ¿eso quiere decir que yo estoy en este momento reportada en una central de riesgos porque hubo una suplantación de mi tarjeta de crédito en el mes de diciembre? En este momento inclusive y en particular estoy de acuerdo porque efectivamente, como dice el doctor Julio, primero que todo veíamos algo y es, no todos los que están reportados es porque tenían la intención. Sucede el caso, por ejemplo, con la suplantación efectivamente. Aquí en este caso la persona, o en este caso quien tiene el producto, por ejemplo, tiene varios mecanismos para hacer efectivo su derecho. Dentro de ellos, por supuesto, acudir inicialmente a la entidad financiera a través de un derecho de petición informando de la situación o inclusive recordemos que tiene un respaldo adicional. En este caso enfocado a qué? La superintendencia financiera. Caso en el cual, por supuesto, en este momento como tal y recordemos que esto se trata de un proyecto todavía, pues sería una garantía mayor porque, como lo dice el doctor Julio, tendrá la anotación adicional. Mire, es que este se trató de un caso de suplantación personal. Caso en el cual, por supuesto, será una disminución para la persona y por lo menos tendrá una especie de justificación dentro de este hecho. Doctor Julio, usted como experto tributarista, me imagino que ha leído este proyecto de ley. ¿Cuáles serían como los requisitos que debe cumplir una persona que se encuentra en este momento registrada en una de estas centrales de riesgos para poder salir de ese data crédito, que es la que más conocemos en este momento? Lo que pasa es que está el historial, ¿no es cierto? Y está como un antecedente. Lo que pretende básicamente el proyecto es eliminar el antecedente después de un tiempo. Así como, por ejemplo, con la DIAN, las deudas pueden prescribir y a usted lo tienen que borrar, pues en el sistema financiero permanece el historial, entonces siempre están mirando qué está pasando con esa persona durante muchos años. Entonces, este proyecto lo que pretende básicamente es que tenga un tiempo límite de permanencia y eso es verdaderamente el beneficio. Yo pensaría que no es una amnistía, sino que es como una depuración normal que debería existir dentro de ese proceso. Ahora, yo agregaría algo. Puede ser que el proyecto de ley esté incompleto porque también los bancos son un factor de riesgo para la economía. Entonces, está faltando la otra parte y es que incluyan a los bancos en una lista de riesgo. Le voy a poner un ejemplo corto. En el año 98 se prohibió que los bancos entraran a ser parte del sistema real, por ejemplo, que invirtieran en empresas. Cuando entró el gobierno Santos, aprobaron que, por ejemplo, el grupo Aval entrara a las 4G y todos los problemas que ha habido ahí, eso quiere decir que ellos están disponiendo probablemente de los recursos del público también para participar en operaciones que tienen alto riesgo. Entonces, falta dentro del proyecto de ley que incluyan a los bancos cuando hacen operaciones de riesgo. No deberían estar dentro de su negocio que hagan esas inversiones, pero como lo permitieron, entonces, para nosotros también es un riesgo poner los depósitos ahí porque al estar inmersos dentro de la economía, pues también tienen un riesgo de contagio. Doctor Daniel, usted dijo al iniciar el programa que estaba parcialmente de acuerdo. Díganos parcialmente porque sí. Bueno, en este caso hablo de ese parcialmente por una razón de ser y es que efectivamente muchas de las personas que están reportadas negativamente, pues en muchos casos sí, efectivamente se trata de personas que no cumplieron a tiempo con sus obligaciones. Sin embargo, tenemos casos también de personas, como lo decíamos, que fueron suplantadas, por ejemplo, personas que sirvieron como codeudores y que el deudor principal no cumplió la obligación, o inclusive, no nos digamos mentiras, en este caso, personas que pasaron por un mal momento económico y pues lastimosamente no pudieron en este momento cumplir con esas obligaciones. ¿Qué sucede? Pues esos son los casos. Exacto. ¿Por qué no paga? Pero también, digamos aquí la verdad, hay personas que son malapagas. Totalmente, estamos de acuerdo. Entonces, como iniciativa estoy de acuerdo porque debemos ver esto a largo plazo. Lastimosamente en Colombia nos hemos acostumbrado a mirar todo a corto plazo y de hecho las últimas reformas tributarias han enfocado a qué. Mire, al plazo ya, a dos años, y no pensamos a largo plazo, porque a largo plazo esto tendrá muchos beneficios. Sin embargo, veámoslo desde el punto de vista de las entidades financieras que quizás son aquellas que más han estado en contra de este proyecto, lo que es asobancaria, por ejemplo, y de hecho el pronunciamiento hace poco de data crédito puntualmente. Se dice, ¿en qué medida sería inequitativo esto? Pues recordemos que se habla con gente en la calle, mira, es que está cursando en el Congreso entonces esta posibilidad de borrón y cuenta nueva. Pero venga, ¿qué pasa? Listo. El que tiene, en este caso, el puntaje negativo, pues sí, borrón y cuenta nueva. Pero ¿qué pasa entonces? Y lo decía la data crédito. ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen puntajes positivos y cuál es el riesgo de que ese borrón acabe simplemente con su historial positivo que ha tenido? Entonces, uno de los puntos a tener en cuenta, que también, como decía el doctor Julio, ahorita, venga, es que el proyecto de ley también le falta ajustar unos puntos específicos en los cuales podrá tener muchas repercusiones. Por ejemplo, también desde... Sería un punto de honor, por ejemplo, suyo, aunque usted no es congresista en este momento, usted no está debatiendo, pero yo creo que sería el punto de honor también de todos los ciudadanos que son buenas pagas, que tienen un buen historial crediticio y que lo necesitamos en el momento en que vamos a hacer créditos. Que la historia positiva nos la dejen, permanezca la historia positiva y que sea el borrón y cuenta nueva de la historia negativa. Negativa, por ejemplo, y no podemos perder de vista algo también que es bien interesante. Y se decía desde Asobancaria, venga, es que esto va a generar también otro efecto. Y es que entonces las entidades financieras van a colocar mayores restricciones al momento de otorgar créditos. Restricciones que podrían verse reflejadas con el aumento de tasas, por ejemplo, porque podría haber un incremento inclusive en solicitudes de créditos y, por qué no, también aminoración o disminución de los montos otorgados, que sería otro efecto también aquí a tener en cuenta. Entonces, aquí las aseguradoras serían las que estarían bien, me imagino. Pero déjeme, doctor Julio, para que me responda entonces la pregunta. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más aquí en Verdad Plural. Seguimos en Verdad Plural. Hoy estamos hablando sobre el proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República, que es conocido como el borrón y cuenta nueva. Es decir, que aquellas personas que están reportadas en las centrales de riesgo y se pongan al día con su deuda durante los seis meses de entrada en vigencia, esa ley podrá salir de esas centrales de riesgo. Estuvimos hablando con algunos de los transeúntes de la ciudad de Medellín preguntando sobre este proyecto de ley. ¿Está de acuerdo o no? Esto fue lo que nos respondieron. Como ciudadano estoy de acuerdo, porque sería brindar la oportunidad nuevamente a la gente que se equivocó en algún momento, con una obligación. Pero como están planteando que podría afectar el acceso a los créditos a la población, sería también negativo por ese lado. No, yo estoy de acuerdo, porque la economía colapsa toda hora. Al colapsar la economía la gente queda, dígase, empaquetada. Sí, porque es, parece, como darle una oportunidad a gente que no ha pagado porque no ha tenido la posibilidad. O sea, yo no creo que a la gente le guste tener deudas. Porque es un alivio también para las personas que tienen alguna deuda y la quieren pagar y en el momento no tienen, digamos, el total para hacerlo. En puertas podría ser una forma más fácil de hacer. Yo creo que no, pero más como por un asunto ético. No referente como que las personas le tengan que pagar a los bancos, sino como un asunto de una responsabilidad propia de cada individuo al no asumir las consecuencias de los actos y las decisiones que ellos toman. Cuando hubo la crisis financiera, a los bancos, a todos los bancos, los ciudadanos les pagamos las deudas. Y entonces, ¿por qué ahora no puede ser el contrario? Entonces, ¿por qué no pensamos en eso también? Porque aquí, amnistía hay para todos. Debería ser la para la gente que no tiene capacidad creditiva. Opiniones muy importantes que acabamos de ver sobre este tema. Ustedes también pueden aportar a través de las redes sociales con su opinión sobre lo que piensan. Si ese proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República de borrón y cuenta nueva para los deudores morosos, sí debe ser aprobado o no. Recuerden nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, arroba Teleantioquia, numeral Verdad Plural, Facebook, canal Teleantioquia. Y estamos hoy con el doctor Julio César Leal, economista, especialista en legislación tributaria, y con el doctor Daniel Diosa Martínez, abogado especialista en derecho tributario. Antes de salir a comerciales, el doctor Julio estaba levantando la mano y decía es que hay riesgos, hay riesgos con ese proyecto de ley. ¿De qué riesgos estamos hablando, doctor Julio? Sí, hay riesgos asociados a la evaluación como debe ser el riesgo real para los bancos. Es decir, debe recapitularse un poco o tenerse nuevamente en cuenta cuáles son los mecanismos que emplean los bancos para determinar el riesgo de que una persona va a pagar o no va a pagar. Definitivamente cuando la persona cancela su obligación, pues disminuye el riesgo real para el resto de la comunidad. Entonces, frente a la eliminación de la lista, me parece positivo en ese sentido. Lo que pasa es que los bancos también tienen que reorganizarse nuevamente frente a lo que es el riesgo para el sistema crediticio. En el Vox Pop que veíamos, nos encontramos ayer un exconcejal de Medellín, el doctor Fabio Estrada Chica, y decía, ¿por qué no se aplica con los deudores, con los ciudadanos de a pie, lo que se aplicó, eso fue en 1998 más o menos, lo que se aplicó con los bancos, que fue el famoso dos por mil, o el uno... El dos por mil inicialmente. El dos por mil inicialmente. ¿Qué piensa usted como abogado de eso que dice el doctor Fabio Estrada Chica? En este momento también tenemos que ver algo puntual, y es que este proyecto de ley no nos está mencionando en ningún momento, mire, no pague y tendrá estos beneficios, sino también lo condiciona en ciertos casos al pago dentro de esos seis primeros meses, después de la vigencia de la norma, y a partir de allí inclusive el pago total o condicionado para ciertos aspectos, digámoslo de esa manera. Es una realidad, digamos, lo que en este momento, pues, beneficiaría bastante a cada, pues, a la mayoría de colombianos, por supuesto, porque representaría una posibilidad adicional para poder entrar al sistema financiero cuando se crea ya perdida. Sin embargo, en este caso tenemos que tener en cuenta algo adicional, y es que los bancos o las entidades financieras también tienen la forma, pues, como lo decía el doctor Julio también, de reorganizar entonces esa posibilidad del sistema para efectos de otorgar créditos. No, digamos mentiras, en este caso los bancos, ¿qué hacen? Cuando usted presenta una solicitud, casi siempre es una verificación exhaustiva, decir, yo no lo conozco a usted, entonces dígame usted, ¿quién es usted? Con este borrón y cuenta nueva, pues, básicamente ellos dicen, en particular, es que yo no tengo forma de saber entonces ese historial que ha tenido trayendo esa persona para efectos de que me garantice una obligación. Por ejemplo, caso en el cual entonces tendría un mayor peso al momento de otorgar esos créditos, por un lado, y sin embargo, pues, en Colombia hemos estado acostumbrados en los últimos años a tener esta especie de amnistías, por lo menos en materia tributaria, con una serie de condonaciones en materia de intereses y sanciones. Sin embargo, esta sería una de las veces en las cuales sí tendríamos un efectivo beneficio. Reitero, esto debemos verlo a largo plazo, porque en este caso, puntualmente, este beneficio se vería a largo plazo por una razón de ser, y es que efectivamente generaría un mayor movimiento en la economía nacional, porque, recordemos, pues, mayores personas estarán solicitando esos créditos, no solamente aquellos que no pagaron, sino también aquellos que estaban reportados injustamente, y por supuesto, a largo plazo generar un mayor movimiento de la economía nacional. Pero, así suena muy bonito, pero lo que usted nos estaba diciendo, lo que hemos visto de este proyecto de ley y escuchando a las entidades financieras, pues, lo que hacen es que, entonces, van a poner las tasas muchísimo más altas y van a endurecer más, como todos esos requisitos que uno debe llenar para poder acceder a un crédito, doctor Julio. Yo creo que al cambiar el sistema de riesgo, deberían bajar las tasas, pero a mí me parece que lo de resaltar en el proyecto es que formaliza los créditos. Cuando yo elimino una cantidad de, yo diría que basura, porque si la gente pagó, etc., y se puso al día, y es un buen cliente, y le permiten entrar nuevamente al sistema financiero, esa persona no va a recurrir al gota a gota o a un sistema ilegal. Yo creo que lo mejor que trae eso es la posibilidad de que la gente se meta otra vez dentro del sistema legal y se pueda disminuir todo el tema de la ilegalidad en los créditos. ¿Qué cree usted, doctor? Igualmente estoy de acuerdo en este caso, por supuesto, porque sabemos que estamos en una economía en la cual, pues, muchas veces la persona que no tiene la posibilidad de acceder al sistema financiero busca otras alternativas, como lo dice en este caso el doctor, pues, por supuesto, es el día a día que se acudan a prestamistas ilegales, en este caso, ese famoso gota a gota de prestadiario, en el cual representan una mayor cantidad de intereses y que, por supuesto, sabemos inclusive cuáles pueden ser las consecuencias. Razón por la cual también resalto igualmente esta iniciativa, porque efectivamente genera una formalización también de los créditos acá. ¿Cómo funciona ese tema de las centrales de riesgo, doctor Julio? Que usted debe ser un experto en eso. ¿Cómo lo incluyen a uno y cómo lo sacan y hasta cuánto tiempo dura uno ahí después de haber pagado su deuda? Sí, lo que pretende justamente el proyecto es que esos tiempos de permanencia se disminuyan. Lo que pasa es que queda el historial y ese historial, cuando lo revisan, pues, entonces, aparecen todas las moras y aparece que la persona la tuvieron que embargar, que la persona le tuvieron que quitar un inmueble, pero realmente, pues, hay muchas circunstancias que llevan a la persona que está haciendo el crédito a que ocurran, pues, todo eso. Lo que decía una de las personas que participaba en las entrevistas, muchas veces es la economía, ¿cierto? Hay una crisis, entonces la gente se queda ilíquida y no tiene cómo pagar. Entonces, todo eso que es adverso a que la persona se le limpie el crédito es lo que trata de arreglar el proyecto de ley. Por eso yo considero que es positivo que se acorten los tiempos, porque también para el Estado funciona. O sea, si una persona a la DIAN pasan cinco años, después de diez años y prescribió la obligación, lo tienen que borrar, ya no tienen que perseguir, pues, igualmente, los bancos también deberían hacer lo mismo. Es decir, ¿por qué perseguir a una persona cuando ya pagó, cuando ya se puso al día, cuando ya no tiene ningún...? Entonces, ese antecedente sí es importante que se desaparezca. Doctor Daniel, ya estamos terminando nuestro programa. ¿Usted qué le diría a las personas que están diciendo que si este proyecto de ley llega a ser aprobado en el Congreso de la República, ya en Cámara de Representantes, porque creo que ya en Senado surtió los dos debates y va positivo para Cámara de Representantes, es una manera de premiar a los malapagas? Bueno, en este caso no lo debemos ver desde este punto de vista y el mensaje claro desde mi punto de vista es el siguiente, y es recordemos, no solo aquel que tiene un mal reporte es porque efectivamente tiene la intención de defraudar o porque tenga la intención de no pago, sino que también existen casos particulares en los cuales no se pudo hacer el pago por diferentes motivos, como lo decíamos al inicio, porque sirvió de codeudor y no respondieron, por la suplantación, entre otros. Yo resalto igualmente el tema puntual de esa minoración de los plazos para efectos del retiro, y no solo esto, sino que también analizando ese debate, ese primer debate que hubo y el segundo como tal, que efectivamente fueron aprobados, también hay un tema aquí en particular y unos comentarios y respecto al tema de esas consultas que hacen las personas o mejoras en las entidades financieras que casi siempre aminoran el puntaje como tal de la persona. Se está diciendo, venga, es que cada vez que se consulta es con la intención de que efectivamente logra obtenerse un crédito, porque eso va a aminorar entonces el puntaje y desde la discusión se dice, mire, eso también que esas consultas no perjudiquen a la persona como tal, yo considero entonces que no es una iniciativa de decir, vea, estamos premiando puntualmente al Malapaga, no, sino también a aquella persona que por X o Y motivo, sustentable por supuesto, no puede acceder a las entidades financieras y le están dando una segunda oportunidad. Gracias, doctor Daniel. Doctor Julio, ¿qué le diría a los televidentes y a las personas que también piensan sobre lo mismo, que si este proyecto de ley llega a ser aprobado, sería un premio para los Malapaga? Sí, el que dice que es un premio para los Malapaga, pues yo creo que está equivocado, porque realmente lo que pretende es que la persona que se ponga al día, pues entonces que desaparezca como riesgo. Lo que incluso el proyecto trae es que la persona que aparece con antecedentes penales por estafa, fraude, todo eso aparezca en la lista y eso pues es realmente lo que debería aparecer, ¿cierto? No el que por una u otra circunstancia entró en un problema y no pudo pagar. Entonces yo creo que desde ese punto de vista lo que pasa es que ha faltado un poco de información respecto al proyecto. Hay otros temas interesantes que incluye, por ejemplo, las personas que han tenido créditos en el exterior, entonces que le incluyan esos reportes. Eso me parece muy bueno porque mucha gente, porque había estado fuera del país, no ha podido vivir en Colombia, etc. Y cuando regresa al país le puedan incluir esa historia crediticia. Eso me parece maravilloso. Sí, me parece maravilloso que lo incluyan. Doctor Julio César Leal, muchísimas gracias por estar con nosotros en Verdad Plural. Doctor Daniel Diosa Martínez, como siempre tan amable con nosotros acá en Teleantioca. Y por supuesto a ustedes muchísimas gracias por participar en las redes sociales, por estar atentos a lo que nos dicen acá nuestros contertulios. Siempre tratamos de traerles temas que sean de mucho interés para todos ustedes. Muchas gracias por estar siempre conectados con Verdad Plural y por supuesto con Teleantioquia. TV en grande. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!